Desde la zona norte de la capital carabeña critican que cinco días después del hallazgo de algunos restos de Nardimora se desconozca el móvil del hecho. Exigimos justicia, exigimos respuesta, no queremos un femicidio más acá en la región carabeña y por esto estamos sumados con esta denuncia para que se garantice lo que es la máxima consecuencia jurídica que es lo que establece la constitución, que son 30 años de pena para este ciudadano porque el entorno, el caso es totalmente dantesco y por eso como ciudadanos nosotros en este momento queremos unas respuestas y explicaciones sobre todo alrededor de este caso. Por otra parte, denunciaron que no cuentan con condiciones óptimas de seguridad para ejercer sus labores en los diferentes centros de salud de la entidad carabeña. Muchas veces ni un radio ni una comunicación se encuentra y son cosas que limitan la situación. Tiene que haber un equipo donde se garanticen la seguridad, aquí hay casos que se ha revisado donde estos ambulatorios muchas veces tienen que cerrar la puerta porque el sistema de seguridad no está garantizado, no hay seguridad. Aquí se han presentado con antigüedad casos de violencia dentro de los centros de salud, de disparos, de cosas que ocurren, que son reales, que son fácticas y por eso nosotros queremos que a través de estas denuncias se revisen las condiciones de trabajo dentro de los centros de salud. Exigen a las autoridades y poderes públicos aclarar qué pasó con el sistema de seguridad al momento de contratar empleados de las instituciones educativas. Desde el estado Carabobo para EBTV Noticias, Pierina Regalado.